Si ellos eran parte del proyecto, pues el proyecto no quedaba más que ser extraordinario. ¿Cómo se unieron al proyecto? ¿Cómo se hicieron parte de Sense8? A mí me pasó algo muy curioso. Una amiga, Camila Celser, otra Chris, me dijo tienes que ir a hacer un casting que estás haciendo en inglés. Entonces le dije a mi manager, ¿qué están haciendo un casting en inglés? Y me dijo, sí, pero estás muy ocupada. Y me lancé del casting y luego tuve la oportunidad de hacer el callback. Y luego me quedé. Pero fue todo un proceso como nunca supimos realmente, hasta yo creo que la noche antes de que tuvimos la lectura de guion en San Francisco, a mí me mandaban los guiones. Entonces ya sabía que me había quedado en un proyecto, que era un proyecto grande y que estaba padre, pero no sabía ni de qué se trataba bien mi personaje, ni el contexto en el que estaba, ni la relación, ni de qué se trataba en la serie, punto. Entonces fue un enigma hasta el final, pero la verdad es que fue una gran experiencia. Bueno, yo estaba en Colombia filmando una serie, pero yo estaba solo en Colombia y decía ¿Cómo carajos le hago? Entonces tuve que conseguir una cámara prestada de un actor que estaba ahí en la serie. Entonces hice como una cosa rara donde yo estaba interactuando y supuestamente la persona con la que estaba hablando me estaba grabando, entonces al final de cuentas creo que les gustó y pasé como a esta siguiente etapa que se llama el callback, pero el callback era en Los Ángeles y yo estaba en Colombia. Entonces tenía 24 horas para ir de Bogotá a Los Ángeles, hacer el callback, regresar, porque no había vuelo directo a Colombia y regresar. Entonces, al final de cuentas, para no ser una historia muy larga, pude hacerse callback, regresé a Colombia y sin ningún problema después, como dos semanas, tres semanas después me dijeron que ya tenía que estar en San Francisco meses después para la lectura. Pero no sabíamos, sí, no teníamos ni idea de quién era. Yo ya sabía que eras tú. No, porque tus amigos no me dijo, ¿no? No, 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 era una muy buena suerte. Yo en San Francisco así nerviosa, llegó el call sheet y agarró el call sheet y vio así de poncho y le hablé de inmediato así de, ¿estás en San Francisco? ¿Qué onda? Y así fue. Y así fue. Bueno, la trama es bastante complicada, ¿no? Wachowski, ¿no? Este, están ocho personas, diferentes lugares del mundo. ¿Qué fue lo que les llamó la atención de la trama de la serie? A mí lo que me llamó la atención fueron los Wachowski en general, o sea, ver así como la oportunidad de trabajar con los Wachowski, me acuerdo que para el callback venía Lana Wachowski y venía James McTeague, nuestro director de la parte de México, que es el director de Medelleta. Entonces, yo ya traía como la carga de que ellos, si ellos eran parte del proyecto, pues el proyecto no quedaba más que ser extraordinario. Y sí, sí me gusta la ciencia ficción, pero sobre todo desde la perspectiva de los Wachowski. Yo creo que desde la plataforma en la cual está cimentada esta serie, que es algo totalmente innovador y que está revolucionando la manera de ver televisión, por ese lado. Por otro lado, los directores, que creo que han revolucionado también la manera de contar historias. Creo que por ese lado íbamos por muy buen camino. Y en tercer lugar, pues, creo que los... Eren dirá, definitivamente, Eren. Y definitivamente los guiones. Creo que la historia está muy bien contada, con el ojo de Wachowski y con la plataforma de Netflix como padre de este proyecto. Creo que no hay por dónde perderlo. Estoy perdiendo mi mente. Ahora, es simplemente expandiendo. Estoy unoy. Estoy unirta. Estoy unirta. Estoy unirta.